La Comunera Hay fiesta en la bombonera, el bombo suena en su alegre son La boca tiene otra estrella que es el motivo de mi emoción Pachanga en la bombonera siento vibrar en mi corazón Cuando escucho en las tribunas el dale boca dale campeón La boca toda gloriosa bailando Pachanga va Frente al riachuelo Quinqueda pintando la fiesta está Se baila ya en la candela y la hinchada canta así Pachanga en la bombonera cántala y te hará feliz Ya vibra en la bombonera todo el cemento con emoción Se mezcla la algarabilla, la pachanguita con el glamor Pachanga en la bombonera entona el pueblo con gran pasión La boca es una otra estrella que es el motivo de mi emoción La boca toda gloriosa bailando Pachanga va Frente al riachuelo Quinqueda pintando la fiesta está Se baila ya en la candela y la hinchada canta así Pachanga en la bombonera cántala y te hará feliz Báilala y te hará feliz, cántala y serás feliz